¡Joco Arreguín! ¡Que estruen la tuba viejón! ¡Vámonos hoy! ¡Cállese viejón! ¡Márquenle! ¡Atentamente! ¡Damazo! ¡Dice viejón! Si me ocupan nomás peguen la llamada Con mucho gusto voy a contestarla Si gustan visitarme en el Dorado Esa es su casa y mi rancho es su rancho Cuando quieran hacemos una pachanga Calamos un ordeño y una banda pa' bailar con bellas amas ¡Que quema! A lugares donde llego me respetan Siento el tiro, mantengo mi cabeza No presumo lo que tengo, soy humilde Los consejos de mi padre siguen firmes Como todo un licenciado que es mi padre Por ello soy el mini licenciado, no escorre la misma sangre Voy y vengo por culiche a cada rato Con un arcoñito y dos archivaldos El quince muy seguido está conmigo En veces pisteamos para divertirnos Y como admiro a mi compadre y oso En las buenas y en las malas Siempre están sentientes igual que el compa pollo Si hablamos de trabajo soy un rayo Estoy a ver con mi compadre chapo Somos travos y aquel bravo es mi amigo Me respaldo y ha ganado bien conmigo Soy tranquilo pero si sale un problema Siempre cuento con su mano y con su apoyo Cuando sea que se me ofrezca Voy a dejarles bien claro mis amigos No pasa nada si están bien conmigo Como extraño al moreno yo recuerdo Va conmigo siempre en mi pensamiento Equipo pantera muy bien me han cuidado Son mis ojos mi familia tan querida Porta cerilla y el dorado Culiacán es una cuna de valientes Saludos a todos y a toda la gente Aquí andamos siempre ancianos y pasaditos Como dije antes un paro pega el grito Con las armas y los tubos equipados Me despide amablemente el minilí Atentamente damazo Ahí le va plebones Atentamente damazo Por ahí las roles que solicitan Su compa Jorge el Real La plebada maciza Culiacán se va a lo abejón ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Gracias!